Vamos por Siloé, vamos rumbo a la estación del cable de 17 de mayo, hoy sábado 6 de noviembre de 2021 rumbo al cable adereo de Siloé algunas están dando algún esfuerzo con los niños, qué sé yo la carrera de educación popular, tremenda falacia pero tremenda falacia eso es que si ella que es egresada eso sabe, es un cuento del hermano de Fallá y los pelados nunca van a las comunidades realmente a abrir escuelas a poner un proceso de educación en el barrio realmente, no lo hacen y no es por joder, es que nosotros aquí hemos discutido el tema porque vea, nosotros caminamos con estudiantes de la Valle, más con los estudiantes de salud con los de sociología, trabajo social, no hemos podido, vuelvo insisto hemos hecho algunas actividades, algunos seminarios fuera de eso seguimos en esta ruta, yo iba por Siloé, ya estamos en la estación del cable de brisas lo vamos a coger aquí, parece que va a llover Siloé TV en Youtube, Siloé TV en Youtube hoy, sábado 6 de noviembre de 2021 ahí están pues los turistas de la Universidad ICCI y de Pereira y de Rusia hidratándose, comiéndose alguna cosita Siloé TV en Youtube, Siloé TV en Youtube ruta turística por Siloé, hoy sábado 6 de noviembre de 2021 si, esta es la primera saliendo, la última llegando bueno, niños y niñas, ustedes vienen de allá, vea vienen caminando de allá ¿de dónde? de allí al fondo, mire se llama como centro donde ustedes vienen ¿dónde está el techo? está el techo allá, sí no, ¿dónde está el techo? pero es un barco, no allá al fondo, donde dice 14 ah, ya vienen ustedes vienen caminando de allá, mire ¿de dónde, dónde? de allá, vea al el caliceo no, vas abajo, mire donde dice 14 no veo en las 14 allí al fondo mire, mire que hay una estación del cable verde no hay un edificio verde allá al fondo edificio verde no veo los árboles ¿no veo el letrero que dice 14? no veo un cosito rojo pero como un circulito en una valla blanca por eso, esa es la 14 ah, pero solo veo el circulito rojo bueno, esta es la estación de Brisas de Mayo las estaciones tienen el nombre de los barrios vamos a pasar por la estación Lleras que es la azul y después la estación Tierra Blanca ¿esa es la última? sí, llegando y la primera saliendo ok, la estrella que tal vemos que hay aquí ahorita la vemos no, estamos más alejados antes sí, claro bueno, vámonos pues gracias 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 gracias